Lo otro no es posible porque los estados son libres, son soberanos y son funciones que les corresponden y no se trata de que la federación centralice estas funciones que corresponden a municipios y estados, pero la mejor forma es el trabajo coordinado, en eso hemos avanzado mucho, por eso son buenos los resultados, porque antes cada quien trabajaba por su cuenta o hacía lo que consideraba conveniente, no sólo en los estados, sino en el gobierno federal. La Secretaría de Marina hacía su trabajo, la Secretaría de la Defensa lo mismo, a veces no tenían comunicación adecuada, ahora no, ahora todos los días hay comunicación, hay coordinación, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad, todos los días y esto se repite, se replica en los estados y da buenos resultados.